Inmigración es un tema de interés para todo. Hola, mi nombre es Idalis Pérez, soy abogada de inmigración y tengo más de 15 años de experiencia en esta área. La oficina de Idalis Pérez se caracteriza por un servicio legal personalizado a cada cliente. Tenemos un equipo que es bilingüe y está listo para asistirle en todo tipo de inmigración, al igual que yo, con la experiencia, profesionalismo y honestidad que nos caracteriza. Idalis Pérez está lista para representarle ante la Corte de Inmigración, el Servicio de Inmigración, la Junta de Apelaciones o cualquier consulado. Nuestra oficina está convenientemente localizada en el área de Kendal, muy cerca del Centro de Detención de Crom. Estamos listos para asistirle como en familia, con la honestidad, experiencia y profesionalismo que nos caracteriza.